Yeah, 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 yeah En una época en que las drogas y el dinero Controlada en Miami, ella se adueñó del paraíso Kate del Castillo regresa a Telemundo En un personaje aún más arriesgado e impactante que en La Reina del Sur La traición es de perros Ni tú eres uno Mi marido Pero perro Una historia de acción Suspenso E intriga Como solo Telemundo lo sabe hacer Ella está cumpliendo sus sueños Y será capaz de matar por ellos Sueños del paraíso Una super serie de Telemundo Telemundo lo sabe hacer